8.40 minutos 8.40 minutos temperatura 7 grados centígrados vamos saliendo de Poza Puerca, digo de Poza Rica rumbo a Tampico en compañía de la Linduri ya vamos en la autopista para luego entroncar a la Tampico 7 grados qué horror, 7 grados en Poza Rica y con esta humedad y lluvia bueno se siente como si fueran 7 pero bajo cero pues ahí estamos más adelante ponemos otro video a ver cómo está la carretera